Mi nombre es Karen Alechis López Mercado. Vengo apretando la escuela Antonio Valdés Herrera. Niños, ¿ustedes creen que se respeten todo lo que dice el niño hoy en día? Yo creo que no. Por eso hoy estoy aquí entre ustedes para exigir nuestros derechos, el cual es un tratado que en 1959 se declaró que el niño y la niña se reconocían como el ser humano, capaz de desarrollarse física, mental, moral, social y espiritualmente. No importa la raza, no importa el sexo, no importa la religión. Todos somos iguales. Niños, nosotros somos el futuro. Nosotros somos el mañana. Tenemos derecho al amor, a la vivienda.